Defensores de derechos humanos protestaron contra la constitucionalidad del fuero militar. Varios abogados liderados por el colectivo José Álvaro Restrepo argumentan que la reforma a esta figura que protege a militares y policías busca blindar a los agentes de la fuerza pública de posibles investigaciones, principalmente las relacionadas con falsos positivos. Es un retroceso de más de 30 años, es contrario a los instrumentos internacionales de derechos humanos y es contrario a repetidos pronunciamientos de la Corte Constitucional y sobre todo a partir de la mitad de la década del 90. Es contrario porque además habla de una nueva figura llamada el blanco legítimo que daría lugar a que se atacara a la población civil sin que diera lugar a investigaciones penales y pueden ocurrir muchos falsos positivos que en realidad nunca salgan a la luz pública como tales y que jamás sean investigados.